Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y es que hoy martes día 25 de julio hemos tenido nuevas noticias de Secret of the Cure ya sabéis la nueva expansión anunciada para el día 22 de agosto de Guild Wars 2 y la verdad es que las nuevas noticias son muy interesantes porque es nuestro campo que es el lore la verdad he echado un vistazo un poquito rápido así un poquito vista general vale de esta noticia porque quería verla en detalle con vosotros pero no quería extenderme demasiado porque creo que va a dar para mucho 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 teorizar las nuevas noticias que tenemos por parte del equipo de desarrollo de lo que es la historia de Secret of the Cure pero no me retraso más quiero que este vídeo sea lo más escueto posible para quedaros con las ganitas de que queráis averiguar más de que queráis teorizar conmigo más y que podamos descubrir todos los secretos que nos trae Secret of the Cure vamos allá antes de comenzar en detalle esta nueva noticia de después del ciclo de los dragones quería comentaros una cosita que he visto en distintas redes sociales que varios me habéis preguntado en distintas vídeos y me habéis estado comentando porque tenéis la duda de si es necesario jugar a Enzo Dragon para poder ponernos al día con Secret of the Cure a ver técnicamente no vale porque Secret of the Cure toma una nueva ruta un nuevo camino vale pero sí que es verdad que es el punto y final Enzo Dragon de el ciclo de los dragones vale entonces marca un punto y aparte en las historias que hemos visto hasta ahora digamos que los mundos vivientes centrados en los dragones ancianos y todo esto del ciclo de dragones finalmente ha quedado concluido vale después de Enzo Dragon hay una pequeña introducción que nos comentan que Aurín ha ido a buscar un tabaco y en principio pues no va a volver en principio vale y esto digamos que nos lleva a lo que ocurre en o lo que va a ocurrir en Secret of the Cure que digamos que nos vamos a tener que buscar un poco nosotros la vida vale vamos a tener nuevos compañeros vamos a tener nuevas organizaciones que nos van a ayudar por la situación que va a venir y que se cierre sobre tibia vale entonces sí que es verdad que técnicamente no necesitamos jugar imprescindiblemente Enzo Dragon pero creo que nos ayudará a comenzar Secret of the Cure con la mayor información y sobre todo con un comandante más digamos con los pies en la tierra vale siempre siempre el comandante ha sido una figura bastante representativa pero a raíz de Secret of the Cure creo que va a tomar un nuevo matiz vale porque vamos a ser los verdaderos salvadores de Tyria porque sí que es verdad que Aurín hasta el momento ha jugado un papel muy importante pero bueno no me dilato más y vamos a leer la noticia hola soy índigo ya sabéis índigo en las retransmisiones anteriores de la salida de Enzo Dragon nos comentó muchísimo lore tanto de las especializaciones nuevas como los nuevos mapas nos comentó la narrativa que iba a tener esos dragons pues por supuesto también lleva la líder de la narrativa de Secret of the Cure vale comentó un poco la noticia al principio pues eso no que se va a hablar de cosas generales muy generales no quieren destacar mucho no quieren revelar mucho pero habrá grandes spoilers de las expansiones anteriores vale o sea que si no habéis jugado las expansiones anteriores a partir de aquí viene información que tal vez no queráis saber pero bueno si no pues nada dejar este vídeo a jugar las expansiones y nos volvemos a ver en cuanto a las termines pero bueno como comentan después de terminar Enzo Dragon llegaba a la saga digamos al fin del ciclo de dragones la cual duró 10 años y nos encontramos en un momento crítico para la historia de Guild Wars 2 cierto es porque ahora se han quedado un poco como y ahora qué y ahora y ahora qué hacemos que va a ser lo siguiente cómo vamos a proceder no pues querían tomar rumbos diferentes vale hay muchísimas historias desde los misterios que hemos sugerido en el pasado estaría totalmente nueva ya sabéis que cuantas más de escalón el otro árbol pálido hay un montón de cosas que pueden tirar vale pero sí que es verdad que desde un punto muy concreto la torre del mago del de isharren ha sido siempre como ese ese paradigma ese ese misterio que lleva asolando tirías desde Guild Wars desde el Guild Wars original vale entonces bueno comenta un poco al principio no que querían explorar más historias más enfocadas y que fueran anticoncluyentes vale las expansiones eso ya lo comentaron hace tiempo lo tenéis en el vídeo anterior que subí sobre toda la información de si crees os descubre y el roadmap que va a seguir arena net con respecto a las próximas expansiones y es que las expansiones van a empezar un arco argumental y lo van a concluir es así vale no se va a seguir en mundos vivientes como ha ocurrido anteriormente con el ciclo de dragones se va a empezar una historia y se va a terminar vale entonces bueno hasta la fecha solamente hemos esperado una pequeña porción de diría eso siempre nos han quedado claro en todos los gil chats en todos los vídeos que han hecho siempre 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 nos han comentado que bueno y nosotros lo podemos ver en el mapa no en game dirías extensísimas hay muchísimas fracciones de tiría que todavía no conocemos vale entonces bueno han querido retomar esas historias más enfocadas al temático concluyente y sobre todo seguir explorando este universo no de de tiría entonces bueno antes de bajar el ritmo y explorar la tiría moderna hemos optado por hacer algo un poco más misterioso para marcar el comienzo de este nuevo arco vale o sea se ve que quieren tocar lore antiguo del cual la comunidad lleva muchísimo tiempo deseando conocer como por ejemplo la torre del brujo terminarla para poder dar paso a nuevas historias que también pueden ser historias que ya conocemos vale continuamos leyendo teníamos un puñado de candidatos fuertes pero al final nos destacamos preparar un misterio que ha estado desde el comienzo de la franquicia la torre del brujo como comentaba esta torre tan maravillosa desde luego es un diseño muy bonito muy muy bonito muy etéreo muy mágico no sé es muy bonito la torre del brujo y su creador son dos secretos de los mejores guardados de tiría ha sido parte desde el universo de guild wars original como bien os he comentado yo supuestamente la propiedad supuestamente la propiedad de un brujo llamado isgarren supuestamente aunque nunca se le ha visto físicamente y sólo unas pocas personas han intentado franquear los muros de esta torre durante que los dos estuvo en la aldea de garren hoff ya lo hemos visto que por cierto si termináis en sus trabajos hacéis ese pequeño trocito de historia digamos de fin de en sus dragones y con el prólogo de secretos de oscure veréis ingame que la torre ha desaparecido toda tiría se veía que supuestamente la propiedad del brujo isgarren aparte de un par de guiños a lo largo de los años hemos mantenido secreto la verdad sobre isgarren y su misteriosa torre hasta ahora obviamente si quieres lo descubre aparentemente lo que es a lo mejor el primer arco argumental de este de esta expansión va a girar en torno a la torre del brujo nos ofreció un lienzo perfecto para narrar una historia muy distinta una que dura una que dura miles de años porque obviamente la torre es muy antigua centrándose en isgarren la torre del brujo y el resguardo astral que va a ser la nueva organización de la que nos vamos a hacer aliados o más bien nos van a ayudar nos permitía adentrarnos en algunas de las fisuras más profundas de la mitología de tibia estamos hablando de seres antiguos razas antiguas susurros de guerras antiguas mursati videntes y secretos enterrados lucharemos contra una facción enemiga totalmente nueva que son los cryptis eso lo sabemos pero que en el pasado solamente habíamos eludido muy sutilmente vale eso significa que a lo mejor los cryptis son un híbrido o una nueva raza pero fusionada o obtenida a partir de otra que ya conocíamos o tal vez no o sea o tal vez ha sido una facción enemiga que solamente habíamos visto y esto da para muchas teorías esto da para muchas teorías nosotros ya lo comentamos jano y yo en el streaming del señor bortus os dejaré la en la caja de descripción de vídeo el enlace para que lo veáis todas nuestras teorías es un streaming de lobre muy interesante vale pero ya tenemos nuestras nuestras cositas nuestras cositas en el vídeo anterior donde teorizamos el secretos de estubre también lo tenéis así que me muero por leer las teorías que tenéis vale también sabéis que como siempre dejaré esto este estas noticias en la caja de descripción de este vídeo continuemos es una historia que también prendió una llama dentro del equipo de desarrollo el equipo de desarrollo tenía más ganas que nosotros de tocar la torre del mago bueno en la torre de los brujos excuse me perdón y jarren no se enfadó ustedes conmigo con la historia de los dragones marca la partida temporal de orin el equipo tenía ganas de desahogarse y trabajar un poco a lo loco un poco a lo suyo no especular sobre la torre del brujo a lo largo de los años ha sido tan emocionante para nosotros como lo ha sido para la comunidad o sea yo creo que ellos también les gustan menos esta historia yo creo que ellos nos han tenido bastante presentes en cuanto a digamos cómo continuar la historia y creo que nos van a hacer un poco caso quiero pensar que nos van a hacer caso cuando logramos colarla en casi todas las propuestas que tuvimos para la cuarta expansión supimos que había encontrado un nuevo tema el viaje del comandante dado que gilbert 2 si crees os descubre va a suponer un nuevo comienzo para nosotros a nivel narrativo trabajó con el líder diseño narrativa de las expansiones para enviar al comandante en un viaje sin la compañía de sus camaradas habituales eso es una de las cosas novedosa vale de aquí para atrás en las expansiones anteriores en los mundos mientras anterior hemos tenido con el comandante acompañado de sus amigos pues teníamos al filo de destino antiguamente y ahora teníamos a la nueva orden de el nuevo filo del destino 2.0 con con pues eso con brahan con taimi con canaj valera como la nueva versión del filo de destino pero ahora ya no ahora técnicamente ya no en los trailers de bueno el único trailer hasta el momento de si crees os oscure tenemos a zoya la eterna olvida de esa señorita que parecía que se le había tragado la tierra pues no estaba de parranda en la niebla así que ya nos despedimos de nuestras camaradas habituales parecía que con esos dragos íbamos a tener nuevos nuevos aliados no conocimos pues allá hoy a más personajes bastante interesantes no como por ejemplo abandonada de guiala estuvimos profundizando nuestras relaciones con estos personajes conocemos en esos dragos pero no aparentemente van a ser nuevos pensamos que sería la historia fuera tan emocionante y desconcertante para el comandante como un como personaje como para el jugador al comienzo de la historia una misión sale mal caemos en un territorio inexplorado física e intelectualmente es lo único que sabemos igual pasó en esos tragos no cuando llegamos a canza al aire la comandante de su grupo de apoyo y por lo tanto de sus catalizadores habituales de solución de problemas estamos solos o sea literalmente es por eso lo que yo les decía que a la sensación que si crees lo descubre va a ayudar a que el comandante reafirme su posición de poder y que se haga un personaje bastante más importante a nivel narrativo y a nivel argumental vale porque hasta el momento era como el poder de la amistad recordemos ese último capítulo de la hondonada de guiala lo mal que es en todo el poder de la amistad vale pues han querido por fin dejar eso de lado y me parece mua mua arena net gracias pero continuamos pero continuamos al asla al al comandante sirva polla y por supuesto ante una amenaza que no se conoce hasta el momento que son los criptis y necesitaremos al resguardo austral para ayudarnos muy interesante muy interesante una organización que hasta el momento desconocemos quiénes son cuál es su propósito cuál es sus habilidades en fin una organización que aparentemente está luchando contra estos peligros durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo y ha estado velando por Tyria en las sombras. Me parece muy interesante. Y no es solo eso. Ya que Tyria se encuentra en una encrucijada ahora que la amenaza de los dragones ansiados ha remitido que Aurín se ha ido de parranda ¿vale? Se está echando una buena sistecita recluida en alguna parte. Todos nuestros amigos están ocupados con sus propias vidas. Recordemos la abordada de Kashmir y Marjorie que se han comprometido. El nuevo sistema político en Tyria. En fin. Kretia y Riz los enfrentan a las nuevas elecciones de Kanur. Ya sabemos que se dejó un poquito esa raza se quedó un poquito en el olvido y un poquito en el caos después de lo que ocurrió con la Legión de la Escarcha. Por no hablar de que todavía hay muchas cosas que afrontar desde el final de Ice Bruce Saga, como bien os digo. También se han cerrado en el laboratorio de Jun, con todo el tema del jade dracónico y las alternativas y tal. Gorri y Rama tienen una agencia es verdad. Se han hecho amiguis y Braham pues bueno. Está en terapia. Dejémoslo ahí. Está en terapia. Todas estas personas han sido como la luz guía para el comandante y ahora mismo no es tan. Tenemos ganas de mostraros cómo viven después de los dragones cuando nos toque ver las historias locales concernientes al renacer de Tyria. Ojito, eso significa que Secret of the Scores no solamente nos mostrará este nuevo punto de vista, este nuevo contenido, sino que además nos mostrará digamos el fin o el comienzo de la vida de nuestros compañeros cuando ya no hay peligro. Interesante, muy interesante. Es que yo creo que esta nueva amenaza que se cierra sobre Tyria le viene un poquito grande a más de uno. Entonces ya es momento de sentar a cabeza, de tranquilizarse, rehacer su vida o hacer lo que quieran con ello y enfrentarnos a un peligro verdadero. O sea, nos tenemos que poner ahí a tope. Pero hay una excepción a esta regla y a Zoya, por supuesto. Es un personaje que lleva misteriosamente ausente. O sea, ellos son conscientes de que Zoya hizo ¡puff! y desapareció desde la primera expansión de Guild Wars 2, donde recibió unas heridas muy graves después de verse atrapada dentro de aquella vaina infecciosa. Cierto es que pasó todo eso con Eir, con Fonlin y toda esa vaina. Aunque no quiero revelar nada en su viaje, sí puedo decir que fue muy emotivo. Tal vez nos veremos alguna clase de flashback que nos diga ¿qué coño ha estado haciendo Zoya todo este tiempo? Tenemos que cubrir un montón de años perdidos y nuestra golemante favorita ha estado muy introspectiva este tiempo. Necesita tener su propio viaje en Guild Wars 2 si quieres o te descubres. Tengo la teoría de que seguramente, igual que hemos visto en Icebrust Saga, que teníamos los capítulos como unas visiones del pasado, probablemente tengamos esto mismo metodología de visiones del pasado con si quieres o te descubres. Y me parece una muy buena opción, la verdad. Me parece una muy muy buena opción. Por ahora no diré nada más de esta historia. Exploraremos las profundidades de autodescubrimiento de Zoya, ¿vale? Y bueno, pues al parecer será un factor bastante importante contra los criptis. Vamos a tener momentos muy tiernos y vulnerables de nuestra aliada Asura. ¡Me! ¡Me! Siento más ternura y más amor por Taimi y me da un poquito más igual que por Zoya. O sea, a mí me la vais a tener que vender muy bien para que yo sienta esa conexión emocional con ella, la verdad. Pero bueno, continuemos. Los criptis, este nuevo enemigo que me da un asco que flipas, pero que te cagas. O sea, impresionante. Los criptis, uno de los grupos enemigos más jugosos, en serio. O sea, habéis dicho jugosos, pero jugosos ¿por qué? Porque son interesantes en cuanto a lo oro y jugosos de por qué son carne y una... En fin, bueno, da igual. Uno de nuestros objetivos más significativos era encontrar una fuerza enemiga nueva que tuviera relación con la mitología ya existente, pero al mismo tiempo fuera nueva y emocionante para los jugadores de larga duración. Ojo, larga duración. Jugadores que llevamos desde el primer momento en Guild Wars 2 y que sabemos lo que hay, las chichas que hay en el juego. Las criaturas del reino de los demonios. Confirmado, señoritos y señoritas. Criaturas del reino de los demonios. A ver, se veía venir, obviamente. Se veía venir. Decían, no, criaturas de la niebla. Criaturas del reino de los demonios. Estaba clarísimo. Ha pasado un tiempo desde que nos enfrentamos a oponentes del otro lado de la niebla, con la excepción de unos pocos criptis que en el pasado entraron en tiria por la puerta de atrás. ¿Cómo? No hemos pasado mucho tiempo con estos tipos. Son carnosos, horripilantes y tienen unas ganas locas de acabar con nosotros. Pero a pesar de su aspecto peligroso ¿no supone una amenaza para el mundo? Bueno, a ver, sí. A ver, técnicamente acabamos de liquidar a los dragones ancianos. Ok. Pero estamos hablando de demonios. Demonios. O sea, criaturas bastante, bastante poderosas y bastante tochas. A ver, sí. Bueno. ¿Se han colado algunos criptis? No lo sé. O sea, quiero decir, se han colado criaturas del reino demoníaco. Hemos tenido demonios en Guild Wars 2. Pejemos de la Sombra, Deimos. Tenemos muchos demonios presentes que podemos conocer. Pero, ¿cryptis? Esto tengo yo que analizarlo y tengo yo que entenderlo. Tengo yo que saber más cosas. A medida que os adentréis en Guild Wars 2, si crees os oscureis y luchéis contra los cryptis, ¿develaréis una rivalidad mucho más personal entre algunos de nuestros personajes claves? ¿What? Una que ha durado más de un milenio, mejor aún. Una vez hayas completado el primer tramo de la historia encima de las nubes de tiría, vamos a continuar con este viaje en un entorno mucho más curioso. Ya está. O sea, uno de nuestros acompañantes va a ser un vidente, ¿vale? Y esa lucha personal contra los Mursat. Ya sabemos que los Mursat han tenido relación directa, han trabajado para ellos, los demonios, ¿vale? Han tenido poder e influencia y han tenido muchísima relevancia con los demonios. Ya tenemos ahí Bastión del Penitente, donde estaba al fin y al cabo Saúl de Alesio encerrado por los siglos de los siglos. Amén. Y que dura nada más de un milenio porque es verdad. O sea, son... Y es una lucha totalmente personal. Es que ya está. O sea, es que está clarísimo. Está clarísimo. Y lo que nos va a llevar es... Vamos a luchar en las nubes de tiría, por supuesto, porque está la fortaleza, el tema de la torre de los brujos. Pero nos va a llevar a un entorno más curioso que va a ser en la niebla. Nos vamos a enfrentar diversamente a un dominio de la niebla o bien a los demonios o bien directamente a los... ¡Se me ha ido! ¡Oh my God! ¡Oh my God! O sea, la primera historia, digamos el primer arco argumental que llegará el 22 de agosto con la primera parte de la expansión. Vamos a estar en las nubes de tiría, pero posteriormente vamos a viajar por la niebla. A ver, esto se podía venir. O sea, están confirmados tres mapas. Seguramente uno sea la torre del brujo, otro mapa más en las nubes y el siguiente sea probablemente en la niebla. ¡Wow! ¡Wow! A ver, tiene sentido. Tiene sentido. Siguiendo un poco la teoría de Hanun con respecto a la niebla, si cuanto más, 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 más arriba llegará un momento en el que como que te caigas del cielo y llegas a la niebla. O sea, esto es impresionante. ¡Amazing! Índigo te la saca, compañera. Tiria continúa. Gilgur, entonces, si queréis lo descubrir, establecerá las bases para el futuro de Tiria. Este mundo tiene todavía facetas que no hemos explorado y de las que nos ocuparemos en unas pocas semanas, como la torre del brujo y el archipiélago fracturado. Son los mapas que ya se confirmaron y que hemos visto en anterioridad, ¿vale? En la página web oficial de Sigris de Oscura se ve. O sea, se ve la torre del brujo como hemos visto aquí y también esos archipiélagos que tienen parte de Kainen, parte de Path of Fire, parte de Tiria Central. Aparte de eso, Tiria tendrá que sanarse. Los Silbaris aún tienen que recuperarse de Heart of Thrones, los Char y los Nor, por su parte, aún se están curando de sangre y hielo. Kanzas se ha revelado al mundo. Hasta el pasto necesita un nuevo objetivo y estamos a punto de conocer al resguardo astral. Tiria llega a un punto de inflexión, o sea, un punto de no retorno. O sea, es decir, un punto de inflexión es un punto de aquí y o solamente podemos subir o podemos bajar, pero desde luego no va a ser igual. O sea, está claro que estamos cerrando ciclos. Los Silbaris se tienen que sanar. Cuando sanen, pues ya tendremos relevancia, tendremos alguna clase de relación con ellos otra vez. Los Char y los Nor ya lo hemos cerrado. O sea, nos están diciendo eso que Silbaris fuera, Char fuera, Nor fuera porque ya hemos tocado esto y Kanzas también fuera porque ya, o sea, están en ese punto de ya hemos terminado su historia, ya se ha cerrado su ciclo, vamos a dejar un tiempo, vamos a coger cosas nuevas. O sea que entonces eso de los Silbaris y el árbol pálido de momento no y probablemente los fantasmas de Ascalon tampoco. Estoy un poco crying, pero bueno, no pasa nada. Antes de que Tiria pueda curarse de verdad, os llevaremos un viaje cósmico de una jugadora que ha pasado miles de horas en Guild Wars y Guild Wars 2 a nuestra comunidad. Tenemos muchas ganas de abrir una puerta nueva. Oh my god. Oh my god. O sea, realmente la historia no nos cuenta gran cosas que ya no supiéramos o que no hubiéramos teorizado. Nos confirma, obviamente, lo que habíamos supuesto y habíamos teorizado, cosa que me agrada, me agrada muchísimo porque no vamos mal encaminados, por lo cual creo que va a ser una buena expansión si queréis lo descubrir o quiero pensar que va a ser una buena expansión, pero aparte está el hecho de... Están tomando un rumbo guay. Parece ser que... Me gusta este tema de empezamos una historia y la acabamos. No vamos a extender esto hasta el infinito y más allá como ha pasado con el ciclo de los dragones. Y se abren nuevos caminos. Me parece muy, 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 muy interesante. Insisto, no cuenta mucho el post, pero sí confirma y mete un poquito el gusanillo de más cosas. Pero me queda un poco torcida con el tema de los cryptis estos que ya lo hemos visto. Tengo ganas de investigarlo. Tengo ganas de investigar si de verdad hemos visto a estos señores en algún momento que se han colado un poco por la puerta de atrás, como dicen. Muy, muy interesante. Muy interesante, gente. Súper interesante. De verdad, tengo muchísimas ganas. Falta menos de un mes. Menos de un mes y tengo muchas ganas de lo que nos vayan ahí revelando y tengo muchas ganas de ver nuevos trailers y desde luego Secret of the Obscure no va a traer especializaciones como trajeron las otras expansiones, pero va a traer un sistema de combate totalmente novedoso. Va a traer muchísimas más oportunidades, muchísima más variabilidad para las clases que conocemos hasta el momento. No sé, no sé. Tengo mucho hype. Una nueva revolución para las monturas como las camas celestes. Tengo muchas ganas. Y si todavía no estáis al tanto de las noticias de Secret of the Obscure, os dejaré los vídeos que hemos hecho anteriores hablando de toda esta nueva información y nada más, gente, que tengo muchas ganas y que quiero leer vuestras teorías. Quiero leer vuestras teorías, quiero leerlo, que aunque no conteste, yo leo todo, 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 todo. Pero bueno, gentecilla, como siempre, vuestra señorita favorita de las noticias de Guild Wars 2 se despide. nos veremos en los próximos vídeos sobre Secret of the Obscure y sobre las últimas novedades de Guild Wars 2. Mil gracias, como siempre, por estar ahí. Mil gracias por ver los vídeos, mil gracias por el apoyo y nos vemos, gente. Chao, chao.